Precisamente porque estaba sola, encendida en una rama de la noche No quise badear el arco iris para unir en un beso nuestras voces Ella guardaba dentro de sus ojos una pareja de palomas blancas Ella tenía dentro de sus párpados la nieve derretida de sus lágrimas Esta noche de seda como cruje y se hace toda ecoso a mi paso Ocultando en sus pliegues las palabras que escapan sin querer de nuestros labios Precisamente porque estaba sola, encendida en una rama de la noche No quise badear el arco iris para unir en un beso nuestras voces Precisamente porque estaba sola, yo me había disuelto con el aire Dejó volar aquel par de palomas Aquel par de palomas Precisamente porque estaba sola, encendida en una rama de la noche No quise badear el arco iris para unir en un beso nuestras voces Precisamente porque estaba sola, encendida en una rama de la noche No quise badear el arco iris para unir en un beso nuestras voces ¡Ole, ole!